La que va a ser la última sesión académica del Congreso, la última sesión de trabajo. En nuestro Congreso, con una panela de mesa redonda que supone la colaboración entre el proyecto de investigación narrativa de actos mediales y el material de la Universidad de Granada, a cuyo director, el tema Romero, le doy la bienvenida a la Facultad de Comunicación, junto con nuestros invitados de hoy, Julio Rodríguez y el que llama la Universidad de Granada y de la Cámara de la Facultad. Luego les presentaré individualmente, con un breve dato, con un poquito de más detalle. Simplemente quería enmarcar como a Cipriones una actividad que forma parte del Día de las Humanidades Digitales y que nos ha llevado naturalmente a una colaboración que esperamos que en esa línea que el Día de la Cámara está trabajando entre Humanidades Digitales y Cámara Sociales, desde este proyecto, desde la Facultad de Comunicación, podamos implicarnos y participar cada vez más. Antes de darle la mala espera, les quiero públicamente darle las gracias y felicitarles por el intensísimo trabajo que se está desarrollando desde que se construyó el LAB y comenzó el periodo del Nuevo Portugalado. La trayectoria de Inibus-Gerring ya es una referencia en nuestra universidad y mucho más allá en el trabajo en Humanidades Digitales. La capacidad de trabajar en red e internacionalización que tenía Inibus y ahora tiene Medialab. Poco a poco vamos a irnos dando cuenta de cuáles son las posibilidades que se van abriendo. Y desde nuestro proyecto, desde la Facultad, me permito animaros y desde luego poneros en la medida de la locura, la que hablamos antes del tiempo y de la multitarea, a vuestra disposición para colaborar, intentar contribuir a un proyecto que, como creo que se está viendo en una de estas cuatro jornadas, es una gran relevancia para alumnos, para profesores y también para la proyección real hacia la sociedad de lo que debe de ser, entre otros, el gran tema de la autorización transmedia, la que acabamos de oír al maestro Escolar. Bienvenido, Esteban Romero, tienes la palabra para hablar sobre el día de hoy. Domingo, muchas gracias. Felicitar también, en mi caso, por el gran trabajo que estoy haciendo con todo este tema transmedio de la universidad, lo tan necesario, lo tan contemporáneo, lo que tanto revitaliza, lo que es una ciencia social y la humanidad. Y también, el Congreso, pues, creo que es un éxito, desde el día de hoy, la gente que trae, el día de hoy, el Congreso, la gente que trae, el Congreso, la gente que trae, la gente que trae, para nosotros, para la mediodad, es realmente un honor poder compartir esta misa redonda y poder compartir otros proyectos en el futuro. La idea de poder tener esta Mesa vinculada también al Día de la Comunidad Digitales ha sido una incoincidencia porque la Mesa estaba planteada en otro de los días del Congreso y coincidiendo la fecha con el Día de la Comunidad Digitales consideramos que es interesante poderlo trasladar al viernes y un poco incorporarla a la organización global que se está realizando hoy con la etiqueta de los días en el 2016, en todo el mundo. Si entrais en un interés con esa etiqueta vas a ver multitud de investigadores, no investigadores, que están ahora mismo incorporando su discurso a la línea de cualidades digitales y eso es lo que pretendemos hacer hoy. Para poder adaptar de más posibilidad a esta Mesa y dialogar también con la gente que está trabajando en esta Mesa, estamos emitiendo en Teniscop la Mesa, así que para la gente que pueda estar viendo es un saludo y nada, pues continuamos fijando con la Mesa. Bueno, vamos a decidir seguir el orden de izquierda a la derecha, si te parece bien. Enrique, tengo realmente mucho gusto de presentar, que más creo que es la primera vez que estás con nosotros en la Facultad de Comunicación en este campo, a Enrique Villalba, profesor catedrático en la Universidad Carlos III de Madrid, estudiador en el Departamento de Humanidades, Comunicación y Documentación. Él es uno de los modores del Instituto de Cultura y Tecnología al que tengo el honor de pertenecer. Yo también fui un colega en el periodo en el que estuve trabajando en la Facultad de María de Veracarles III y aunque él, con mucha modestia, dudó de la oportunidad de estar con nosotros, o estando a Esteban como yo, tuvimos claro que alguien que, como historiador del libro, como historiador de la lectoescritura, y como historiador de la autoratización, en fin de cuentas también, con una actividad de un libro riquísimo, y si mencionamos a la gente que trabajamos en la revista literaria y los seminarios de investigación producidos de literaria, comprenderemos que Villalba es un punto de referencia en el Instituto que, junto con todo Antonio Rodríguez de la Sera, son una referencia para nosotros en todo el país. El máster que él dirige, de gestión cultural, es una empresa que proyecta, además, hacia la realidad laboral y profesional, muchas de las personas que nos preocupan con los diseñadores y como académicos. Bienvenido, en fin de cuentas, en la tarde. Muchísimas gracias. Lo primero, últimamente, agradecer a los amigos del Congreso y a la que ya da, a la que ya está, 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 a la que ya está. Esta reflexión es relacionada con las humanidades digitales, con el mundo de la educación y con el mundo profesional, hasta donde nos dé tiempo, aunque es lo deseable. También, como se lo decía, es lo primero, pues, lo que consultamos dentro de la ciudad de Santa Rosa, esta restauración, y si puede ser convocada lo de debate, pues sí, espero que tengamos tiempo. Sé que no es el momento ni el tiempo suficiente como para hablar de ello, pero no me gusta hacer aunque sea una pequeñísima reflexión sobre las humanidades digitales, que creo que es un tema en sí polémico. Recuerdo que cuando hace más de dos décadas se recuperó el título de Humanidades para los estudios superiores, estudios de licenciatura, y ahora nuestra universidad ha sido mandado, son los únicos estudios a valerar lo que hay en este área, no hay licenciaturas de lados localizados, y también tenemos el curso de Humanidades, el curso de Humanidades, etc. Lo que definía entonces esos estudios que se llamaban Humanidades eran dos términos. En nuestra universidad, en su marcha, en su obra, en su referencia domingo, la transdisciplinaridad y la orientación hacia la contemporánea. La transdisciplinaridad ha sido entendido no como una aproximación de quien se dedica a distintas áreas, distintas disciplinas, que sería la interdisciplinaridad, sino la necesidad de crear un campo nuevo, un campo conjunto con más. Y la orientación hacia la contemporánea que le daban joyas en su historiador, yo no soy contemporáneista, sino modernista, que no significa que todo el trabajo fuera contemporáneo, sino que esa mirada, esa mirada, que como decía el otro hecho, aplicaba la historia, que nos aplicaba todas las teorías, toda historia es contemporánea, es decir, que cada generación recibe su propio pasado con sus preguntas y que remitía, es una tercera referencia a esas humanidades, a lo que siempre fueron los humanistas, a lo que fueron los humanistas, clásicos humanistas del nacimiento. Es decir, personas preocupadas por entender el lugar y el papel del hombre en el mundo, y en un mundo cambiante como era el nacimiento y como vuelve a ser ahora, cambiante con el nacimiento, por la tecnología y por los restos. Esos tres referentes, pues, hacen que, desde mi punto de vista, las humanidades hoy son necesariamente humanidades digitales. Esas cuestiones, esos elementos que definen a las humanidades, nos empujan directamente a las humanidades digitales. Siendo un poco provocadores de lo que unas humanidades de hoy, las únicas humanidades posibles hoy son las humanidades digitales. Es decir, las humanidades de una sociedad digital, de una sociedad en transición a una sociedad digital. Puedo decir, probablemente, esto aquí, no espero tan claro salir interno siquiera de las propias compañeras humanistas que muchos otros. ¿Y qué no son las humanidades digitales? Pues no son muchas de las cosas que estamos sufriendo, cuando se acertan en el foro, no han traído la deshumanidad en las inercias, porque las humanidades no son solo frente a las tecnologías, sino las inercias institucionales y el mundo académico, como todos sabemos, son tremendas. Las humanidades digitales no son una moda, las humanidades no son una etiqueta para que tengan un proyecto de investigación, por lo que no tiene algo tecnológico. Las humanidades digitales no son, como algunos compañeros creen, que no tienen la clase con todo el cone. Pero esto está haciendo, estoy exagerando de nuevo porque pretendían ser algo provocado. Es decir, que en el mundo académico de las humanidades era muchísimo por avanzar. Por eso, normalmente, los impulsos a este tipo de líneas se han hecho desde proyectos de investigación, desde grupos, desde institutos de investigación. Esa fue desde hace más de 20 años la razón de ser de un Instituto de Cultura y Tecnología, que en ese momento podía, no podía, no podía, no era un Instituto de Humanidades digitales, entonces, pero era un Instituto de Cultura y Tecnología, que nos preocupamos de muchas de estas cuestiones. Yo no traigo la presentación, pero creo que cumpliendo con nuestras creencias esta mañana, he piqueado con un Haska que se ha hecho antes, en momentos de variedad digitales, varios enlaces de vídeos del Instituto y otras cosas, así que ahí está en la plaza Twitter sin televisión, también podemos conversar de que ella está todo esto. Es un Instituto que pretende ser transdisciplinar y que tiene personas de distintas presencias. Hace poco, en la noche de los investigadores, que fue a principio de este curso, se nos pidió que, en principio, que hiciéramos, pues, una pequeña reforma, por decirlo de alguna manera. Antes se hablaba, y creo que se ha hablado en el Congreso y me consta que es una de las cosas que he preocupado mucho, de la necesidad de cambiar las formas de comunicación de los contenidos, etc. Bueno, como decía en la presentación de Antonio, se dice muy a menudo que los profesores tenemos tablas, porque tenemos tablas de la cariño, pero no las tablas de un escenario y nos tenemos nuestro brazo, una especie de performance de presentación, que, como digo, extrae los enlaces que he pintado esta mañana. Y ahí hay algunas de las cosas que nos preocupa, por lo menos, por ejemplo. Uno, el paso de la cultura escrita a disfrutarla, es decir, el trato de la palabra, la humanidad y la humanidad. Hemos utilizado una metáfora a lo largo de todas esas reformas, y ahí hablamos de las nubes como que había crecido un proceso que ascendía a esas nubes de 1 y 0. Un proceso de disociación. Ahora, ha ido a lo largo de los milenios disociados, de modo más cercano de la palabra, la humanidad, con la escritura se disocia, pero se cita otro objeto, por ejemplo, ahí es más claro, el objeto libro, pero con el mundo digital se disocia. Aquí no tengo el libro, que está en esa nube donde lo hemos subido. El segundo tema que nos interesaba, por recitar a algunos que vean este interés a esas nubes de 1 y 0. Esa es la relación de la que le comentaba, ha picado la palabra, la imagen, y ahí utilizábamos la metáfora de la niebla. Si habíamos subido al mundo digital los textos, pues en un digital bajaba y digamos que lo envolvía todo, y es esa realidad aumentada que puede envolver, poníamos ejemplos de patrimonio, etc. Y el último que siempre utilizamos es el cibo. Si haces algo de palabra y imagen, el cibo habla del cuerpo. Habla del cuerpo. Y de un cuerpo, que ya son las personas las que se mojan, y al mojarse cambian, se transforman en el mundo digital. Y habíamos una línea que era algo de una organización, un poco participativo, la necesidad naturalmente de la participación de todos los que estaban en ese auditorio. Bueno, pues son unos ejemplos sencillos con esa metáfora de algunas de las cosas que nos preocupan en ese campo. Particularmente, como se ha dicho hoy, me interesa el mundo de la cultura escrita, pero además ese paso, desde lo que hablaba ahí, de la cultura escrita a la cultura escrita. Y ahora precisamente estamos iniciando los primeros pasos de un proyecto que desde el Instituto lidera la responsabilidad de ser aquí, solicitando un proyecto de la nacional, como IPE, que es precisamente desde el manuscrito de las pantallas, memorias, artefactos y prácticas culturales. Es decir, que lo que queremos trasladar son con un grupo de investigación, de instituciones investigadoras de todos los países, y que lo que tenemos precisamente es ocuparnos de la interacción de esos tres conceptos potentes, que son cómo hacer memoria, la memoria, por supuesto, en el digital, que está claro que no la vamos a entender como un depósito, sino como algo vivo, como algo que hacemos de distintos modos. Los artefactos, que no me ha sido sólo a nuestros conceptos tecnológicos, pero también el libro, etc. Y las prácticas culturales, no sólo las de escritura y las de lectura, que podemos estudiar en todo este proceso, sino también, respecto particularmente, la de lectura y escritura. Así que, en ese estudio transdisciplinario, en ese estudio de la educación, lo que más nos interesa es la comparación. Lo que más nos interesa, de nuevo, es ese objetivo humanista de entender cuál es nuestro lugar en el mundo. Y, al fin y al cabo, la cultura es nuestro lugar en el mundo. Y estamos entrando en una nueva transformación en la cultura. Esa comparación es muy interesante, porque durante mucho tiempo, yo no sé si quizás lo necesitaré el miedo, si quizás lo necesitaré la analogía del libro digital. Lo que es evidente hoy es que eso ya es así. La comparación nos permite hablar de procesos revolucionarios, comparables al paso de la oralidad de la escritura y de la escritura al mundo digital, que afectara a todos los elementos, a artefactos, a las prácticas y a la memoria en este mundo. Les ha construido intentar entender este mundo en transformación y que lo entendemos, que venga borroso. Como decía el profesor Escolari, también la idea que tenemos es que esto sea de la sensibilidad y que, por supuesto, pueda ser aliado. De hecho, nuestro principal objetivo de difusión de los contenidos hace el mundo, porque con atención son abiertos y gratuitos y libres. Así que, por supuesto, ese proceso está también vivo en ese proyecto. Como digo, es un proyecto esencialmente transdisciplinario. Pero también en el Instituto, y a través de diversos otros proyectos, nos preocupan las funciones relacionadas por la educación. En el Instituto, se han hecho varios MOOCs, el Máster de la Gestión Cultural, que ha dado más importancia, como no puede ser de otra manera. Está todo relacionado con la mediación, la educación, etc. para que es hoy uno de los campos fundamentales en la gestión cultural. Y también estamos preparando algo, como no todos los tribunales que se están haciendo, algo de posgrada trasladado con la educación. Trasladado necesariamente con una educación turista, con una educación disruptiva. Es lo que la mesa da antes, ¿no? Los límites de la educación reglada no difícilmente permiten trasladar las cosas a los profesores. Y es evidente que seguimos enseñando a las escuelas. Seguimos con arquitecturas, esta tarimba, esta mesa, las aulas, arquitecturas físicas, arquitecturas de programas, arquitecturas de horarios, arquitecturas de calendario. Es no simple. El mundo digital cambia nuestra manera de percibir el tiempo y el espacio. De manera que si eso no lo tratamos a la educación, seguimos enseñando para el siglo XIX y no para este siglo, ¿no? Esto no dejó sorprenderme cada vez que veo a compañeros de la universidad que digan, a unir a los comentarios, que sea dicho, esto del móvil, el pasaporte, sino de la universidad, con esto de, no quiero ver el móvil, incluso no quiero ver el tema en el aula, no puedo entender. Y son muchos, muchísimos los que conocen. Hay mucho que cambiar, pero no solo en las técnicas, en el momento, sino desde el principio, desde la reflexión. Y eso tiene naturalmente unas consecuencias en el mundo profesional y en quienes queremos formar, en nuestras humanidades, en nuestras aviones periodistas, en los temas de la comunicación evidentemente interesan más. Y claro, entramos constantemente en quienes se acerran, no hay más que ver, la resistencia del mundo editorial, que ha tenido terrible, o a las de su pregunta sobre el mundo de la prensa, sobre el mundo de la prensa. Pero claro, es que las funciones que tenía, digamos un historiador, conocido, un humanista, un periodista, un gestor, dudar, hace un tiempo, no son las de ahora. No son las de ahora. Las cosas no ocurren en los espacios. La única oportunidad de ver una obra de arte no es llegar al museo. La única manera de ver una audiencia más rápido no es ver el periódico. Es muy cómodo de acceder al documento, no es que lo cuente un historiador. Es decir, esas no son las de ahora. Eso lleva a que cada vez sea más importante, pues, la esencia del periodista, la reflexión, el espíritu crítico y el criterio. Lo que va a hacer que se contrate a un comunicador, a un gestor cultural, a un humanista, es su criterio. Se le va a decir que es su criterio. Y lo que hoy seguimos en Twitter a Noves Manas Medios, es decir, es más importante que nunca, en un mundo comunitario, colaborativo, el criterio personal. El criterio personal, entendido, compartido en esa función. Y no quiero dejar de mencionar, me parece que se lleve al tiempo y ya para acabar. Las enormes posibilidades que este mundo digital tienen precisamente para una concepción de la cultura social, colaborativa, abierta. Quiero hacer un adelanto a la necesidad de relacionar la percepción teórica de la cultura con las prácticas. Uno de los graves problemas es ese alejamiento. Y no me refiero a las prácticas académicas, etc. Sino con las prácticas sociales. Es imprescindible hoy instalar, buscar en la cultura. Es obligado y en cierto modo es subversivo. Y hemos de hacerlo. Hemos de hacerlo. La cultura cada vez que hemos mostrado es creación en todos sus ámbitos. Y la tecnología nos permite verlo. La idea que teníamos antes de los lectores, la idea que teníamos antes de los espectadores, de los públicos, de los músicos, era completamente diferente a la que tenemos hoy. Se empezó por ignorarlos. Se siguió contando, contándolos últimamente, codificándolos. Se empezó a preguntarles. Y hoy es evidente lo que tenemos claro es que la relación es activa, participativa, creadora. Igual que hoy sabemos que un lector es un creador y por eso nos apasiona leer. Porque el acto de leer es un acto creativo y no pasivo. Esa misma idea tenemos de los públicos, etc. Y eso que siempre ha existido, hoy aflora gracias a tanta la tecnología. Que permite hacer evidentes las comunidades de los lectores, etc. Las participaciones, la creación, de una manera que antes no lo podíamos imaginar. Gabriel Martin Leiter, me gusta citar siempre estos casos en uno de sus cuadernos de todos, que fue un maravilloso, donde tenía sus reflexiones. Decía, mis cuadernos de todo surgieron cuando le vi en la necesidad de trasladar al papel los diálogos internos que mantenían los doctores de los libros que leía. O sea, convertir aquella conversación en su última en algo que realmente se produjera. Los libros te disparan a pensar. Debían tener hojas en blanco, entre medias, para que el diálogo se hiciera más vivo. La cultura es conversación y la tecnología, la cultura digital nos ha ofrecido en los libros y en los periódicos esas hojas en blanco que Martin Leiter reclamaba para hacer vivo el diálogo que se tiene con las lecturas o para crear los diálogos. La tecnología, esa función que existía, la hace posible esa necesidad del diálogo. Finalmente que esta idea de una cultura colaborativa, común, que rompa ese mito, esa cultura que se ha convertido en un mito, es muy importante y indicable, tiene sus propios lugares y el lugar de la pintura, creo, no debe ser el mercado. No debe ser el lugar de la rentabilidad, el lugar cerrado, el lugar de las transacciones, el lugar privado. sino su lugar es la plaza, la plaza abierta, como usted decía en el sitio de oro. Una plaza es un lugar público donde se tiene el trato de un pueblo vecino. Ese es el lugar de la cultura, un espacio de encuentro. Y un espacio de encuentro que la sociedad digital nos agrada, nos acerca, lo convierte en una oportunidad extraordinaria. Y hasta aquí el ministro Nome, al tiempo que viene. Muchísimas gracias Enrique. Pasamos a nuestra segunda ponente, Nubia Rodríguez, que es la directora de la Historia del Arte en la querida Universidad de Mala, y que desde los estudios de Humanidades Digitales en el campo de la Historia del Arte, que es un referente, igualmente, tanto nacional como internacional también. Muy brevemente, cito su condición de directora del Grupo de Investigación y Partiz Lab de Muralis, su papel fundamental en la construcción de redes como la Red Internacional de Estudios Digitales sobre la Cultura Artística, o desde el proyecto Atenea-CTC, al mismo tiempo, coordinada de distintas redes internacionales con proyectos del Pietri Research Institute, que es Gita Pialini, por ejemplo, para la cual ha sido también consultora. Es la vicepresidenta del 2013 de la Asociación Humanidades Digitales Hispánicas, aparte de haber ejercido distintas funciones como gestora del patrimonio público, del Museo de la Universidad de Muralis y el Museo de la Universidad de Muralis, Bienvenida, Julia. Hola. Se me acaba de preguntar a la mesa. Contribuyo un poquito de la nena, Lucía, de las comunidades digitales. ¿Se creen? No, no. Bueno, claro, tengo mi agradecimiento por invitarme para publicar en el Congreso, en la mesa, como un gran día de las comunidades digitales. Y muy feliz de estar en la nena, y estar en la nena de las comunidades digitales. Y muy bien, porque afortunadamente tengo la posibilidad de venir a mi mundo, de compartir experiencias con mi colega, si se me ha venido de aquí, con lo cual aquí estoy como un poco de encontrar en casa. Bien, mi visión, la quinta está definiendo la definición de las comunidades digitales, que de alguna manera coincide muchísimo más, y ya planteado el profesor Reiki Villalba. Hace un par de semanas, cuando estamos presentando, yo voy a hablar a Esteban sobre este programa, en el programa de comunidades digitales y ciencias sociales del sur, a la parte de Esteban. Yo definía las comunidades digitales utilizando dos elementos claves. En una parte, de su consustancial dimensión crítica. Las comunidades digitales suponen una manera distinta de pensar las cosas, desde las condiciones de la contemporaneidad. Y ese pensar distinto las cosas, implica plantearse prácticamente qué es lo que hemos hecho hasta ahora. Y por tanto, con eso de las iniciativas y las propuestas que podemos llevar a cabo para comunicarnos en esas nuevas condiciones de la contemporaneidad. Por tanto, la división crítica, el pensar críticamente, lo que hacemos y lo que hemos hecho hasta ahora formar parte y gerente de las comunidades digitales. Y el segundo factor, y yo insistí en esa presentación como definitorio, de las comunidades digitales es su perspectiva o su pensión a accionar en uso, activista, podría decirlo. Las comunidades digitales buscan una transformación social, política, económica, cultural. Es decir, no son sólo una teórica sobre la cultura digital, sobre la cultura cultura. Y cuando lo que buscáis es un proceso de transformación, tiene que llevarlo a acciones para que esa transformación acontente, para que se produzca, desde una cultura activista y muchas veces también subversiva, porque hay que enfrentarse con algunos cánones establecidos, y con algunos sistemas que nosotros pensamos dificultan la posibilidad que tenemos con la tecnología y el red digital de expandir, clarificar, inventar, definir y reformular los procesos de producción, distribución y comunicación del conocimiento. Por tanto, la inversión práctica forma parte, ideamente, del compromiso científico. Entonces, no se pueden desociar. A esos dos factores que para mí definen los medios digitales, hoy añadiría otro factor más, que es la dimensión ética. Desde los urbanistas digitales, ya que estamos hablando del día de las comunidades digitales, donde los humanistas presentan al mundo, es lo que hacen y lo que actúan. La acción de los comunistas digitales es coherente, con los valores y los principios que defienden las comunidades digitales, el conocimiento abierto, compartido, transversal, disruptivo, y lo digo porque muchas veces no se da esa coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Y una de las razones de las comunidades digitales es justamente indagar en cuáles son las causas o las determinaciones institucionales o disciplinares que nos obligan o por las cuales no actuamos de acuerdo a esos principios que defienden las comunidades digitales. Estoy pensando en un ejemplo ahora en la cuestión del conocimiento abierto y cómo todavía seguimos obligando resultados de la investigación sobre comunidades digitales en revistas que son de licencia en propietario. Pues eso es una contradicción evidente. Y la otra, la visión crítica, que yo creo que es importante en cuanto a las comunidades digitales, es que la visión última, última, última de las comunidades digitales es trabajar por conseguir un mundo mejor. Todo lo que hacemos de desarrollo tecnológico, aplicación de la tecnología en investigación, ediciones expandidas, las construcciones de datos, infografías, todo eso no son más instrumentos para conseguir un mundo mejor. Es decir, un mundo socialmente más justo, mejor redistribuido, con un acceso abierto a los bienes, no solamente inmateriales, sino a los bienes intelectuales, a los bienes culturales, y un mundo donde los individuos seamos, como no bien lo ha dicho el profesor Villalba, su foto con criterio, con un decreto crítico, porque eso al final es lo que nos va a permitir comprender de una manera mucho más profunda y mucho más compleja el mundo de los poderes. Es decir, que las comunidades digitales no es más que una vuelta a un unismo esencial, de dónde se sitúa el ejemplo de todas las cosas, y lo que pretende es una mejor comprensión de ese mundo a la parte de los dios. Para vosotros, es lo que es básico, ¿no? Que para mí definen las comunidades digitales. Es una dimensión significativa, su dimensión afirmaria y activista, y de su dimensión educativa. Pero claro, eso podría decir que no es algo privativo ni inclusivo de las comunidades digitales, que en realidad cualquier campo de acción, de actividad, o cualquier área de conocimiento, podría muy bien no subir esas tres detiendas. ¿Qué es lo que distingue a las comunidades digitales entre otras disciplinas? Pues, rápido, a la entrada del profesor Guía, a la de Jesús, me da la conciencia de que eres un sujeto de su tiempo. Es decir, la conciencia matical de que nuestro mundo, nuestra sociedad, fundamentalmente es una sociedad típida, de tránsito, fundidos en sus pies y dios, por lo cual eso viene muy bien para la temática, de la que se está hablando en estos días en el marco del Congreso, y que fundamentalmente es una sociedad técnico-digital. En la tecnología digital, en realidad, todo en nuestra vida, con visión social, política, con relaciones, con excesos de producción de conocimiento, por lo tanto, ese es el número corefrencial del que piensan las humanidades digitales. Y hay un punto fundamental. Y que cuando yo decía anteriormente que las sociedades digitales se caracterizan por una dimensión crítica, esa dimensión crítica es autoreflexiva. Es decir, nosotros autoreflexionamos sobre nuestros propios procesos, sobre lo que hacemos como humanistas, o como investigadores, o como especialistas, o como geógrafos, o como sociólogos. Por tanto, siempre hay una opinión que podríamos llevar con milita disciplina, es decir, una tema críticamente que hacemos en el ámbito de las disciplinas, en el ámbito de las disciplinas de cada una, y en el ámbito de las de trabajo, en el ámbito de la administración de discurso de la cultura humana. Esa dimensión metadisciplinar autoreflexiva, también es característica del ámbito de las humanidades digitales. Bueno, pues tres, oa los que voy a intentar utilizar para armar la intervención, lo que creo que debe de hoy en mi mesa, intentándolo hacer coincidir con el tema del proceso, es decir, las agravativas transmedia y la transparencia. Y aquí también quiero empezar, en el caso de la botagoga, porque a lo largo de la transmedia, con el profesor escolar y el frente, pues, para mí, supone una situación complicada. Los que me conocen saben que, sí, mi trayectoria en el ámbito de la soberanía digital, es muy nada, pero en el ámbito de los demás, no tanto. Pese a que es un tema que me fascina, me parece fascinante, porque creo que es uno de los contextos que más oportunidades ofrece para representar, para definir esos procesos creativos y de conocimiento y con ese estudiante, yo intento que alguna gente transmedia vean incluso que me enamoré el que hago. Pero no me da una oportunidad de profundizar de una manera exhaustiva en el transmedia, sé cuando el profesor Domingo Sánchez Mesa me invitó a participar en el grupo y decía, ¡ah! Ahora sí, ahora lo voy a enfrentar a la transmedia. Bien, me quiero plantear un proceso de preguntas, me preguntan algo que yo me he hecho cuando me he enfrentado al transmedia y cómo se puede estudiar el transmedia entre las humanidades digitales o algo contrario, desde cómo el transmedia se puede convertir en un marco y un horizonte crítico interesante para reflexionar sobre las disciplinas, sobre la construcción de relatos, sobre la construcción de conocimientos, y yo fundamentalmente voy a enfocar en el ámbito de análisis de trabajo, de la cultura artística, pero que tenga esa teoría en la zona de cualquier otra disciplina o en cualquier otro ámbito de edad. ¿Cómo me planteo el transmedia? Por una parte, cuando hablo, voy a hablar ahora de transmedia, en un medio circuncrito únicamente a la definición estricta y exacta de transmedia, sin autoridad, toda esa galaxia semántica que rodea a los estudios mediales, dosmedia, intermedia, transicionalidades, todo lo que se ha estado hablando en este congreso, por tanto, un concepto más amplio. Y luego, por otra parte, en mi interés de transmedia, no solamente las narrativas transmedia, sino la lógica transmedia. Es decir, como el único con el profesor Jenkins, que una definición clásica de transmedia puede ser una serie de historias que se van contando a través de medios, podemos ver cómo esa lógica se va materializando o se va expresando en distintos fenómenos que forman parte de nuestra cultura y de nuestra tecnología. Por tanto, esa sería la lógica. Es decir, una parte más amplia de transmedia que se puede pensar en términos de lógica transmedia. Por tanto, si tenemos como primera línea, de lo que yo decía anteriormente, de las redes digitales como una perspectiva crítica, como una dimensión crítica que nos permite repensar qué es lo que hacemos, qué es lo que hemos hecho hasta ahora y qué es lo que podemos hacer, de acuerdo con las condiciones de nuestra contemporanidad, yo me planteo en transmedia como eso, un ambiente crítico que nos permite repensar cómo hemos construido los relatos de la cultura artística, los discursos de la cultura artística hasta ahora. Y que también nos permite repensar si en el ámbito de la cultura artística, de las emociones culturales, encontramos fenómenos, situaciones, hechos que pueden responder a una lógica transmedia y que por tanto podrían ser como elementos para los que agarramos para poder desarrollar experiencias entre las transmedias que en cada uno de los ámbitos de digitalidad y que cada uno representa. Bien, este es un tipista de transmedia con un ambiente crítico sobre el que reflexionar cómo hemos construido los relatos de la historia del arte, de la cultura artística hasta ahora, constituye de hecho uno de los cambios de retos de los que nos tenemos que enfrentar en el ámbito de las comunidades digitales, que es justamente expandir las habilidades que tenemos de contar relato, de contar historias, de comunicar los resultados de investigación o de vincular nuestras adaptaciones críticas. En un lugar donde, como decía, la naturaleza del espíritu de cambio, eso lo ha explicado perfectamente bien, incluso en el escolar, en una etología de medios y transmediales, lógicamente tenemos que adaptar cómo comunicamos los conocimientos, esa nueva realidad en la que nos movimos, pero sobre todo además porque tenemos que tener en cuenta la nueva generación de lectores que se van a enfrentar con nuestros textos o con nuestras prácticas comunicativas, una generación de lectores que son fundamentalmente interactivas, con la expectativa cuando se enfrenta, con un artefacto de comunicación justamente interactuar con ese artefacto de comunicación. Y si tenemos en cuenta que hoy en el mismo texto es sobre todo en YouTube una plataforma que acontece en la industria digital, cuando uno empieza a pensar cómo vamos a comunicar, cómo vamos a discutir los resultados de nuestra investigación o nuestras profesiones críticas, no solamente nos tenemos que preguntar qué es lo que vamos a contar y a quién se lo vamos a contar, porque normalmente nos planteamos cuando vamos a escribir algo o cuando nos vamos a desarrollar un texto, sino que ahora además tenemos que preguntarnos qué van a hacer los lectores con nuestros textos. Por tanto, el ámbito de la reflexión que vamos a hacer los lectores con nuestros materiales y con nuestros textos se convierten en un elemento fundamental de esa reflexión. Por tanto, hay que ver muy en cuenta esa nueva generación o nuestra naturaleza de interlocutores con la que nos enfrentamos. Siguiendo la tecnología de Vicente Mora, podríamos hablar de un lecto espectador, a que yo le diría la etiqueta de participante, co-creador, co-autor, porque ello va a tomar algunas prácticas en las que tanto el que crea el contenido como el que lo consume, al final se invita en una única práctica como la única amiga que te he hecho en uno de los elementos definitivos de interseñar. Por tanto, una de las preguntas que yo me haría en esa reflexión crítica a la que nos propone el Transmedia como hemos mencionado los relatos, sería justamente cómo podemos repensar lo que hemos hecho hasta ahora en el ámbito de la cultura artística para contar las historias de la historia del arte o para contar las historias de la cultura artística. Por ejemplo, en el ámbito de la historia del arte, concretamente, tenemos que pensar que, por definición, la historia del arte es un discurso esencialmente bimidial, al menos bimidial, como diría con Antonio Navírez, es un discurso fundamentalmente hipólico-verbal, en el que la imagen no se puede disociar del texto. Y, como diría con Mitchell, en la década de los 90, cuando dijera en los estudios visuales, las imágenes necesitan también del texto, porque no se pueden, porque las imágenes no se pueden interpretar ni les interpretar a sí mismas. Por tanto, se produce un contexto en el que texto e imagen configuran una uña. Por tanto, si nosotros planteamos reflexar lo que ocurre en el ámbito de la historia del arte, planteando cuáles son sus determinaciones epistemológicas o disciplinares, lógicamente, la necesidad de contar con esos estudios intermediales se convierte en un factor fundamental. resumiendo por hacer el relato de la historia del arte, por ejemplo, si hablamos de los tipos de intermedios que acontece en el ámbito de la cultura artística, por ejemplo, de los discursos curatoriales, los discursos que se desarrollan en el ámbito de los museos, podemos decir que estas exposiciones se pueden leer, se pueden interpretar desde una lógicada transgénica, porque, de hecho, en un discurso curatorial de una exposición lo que encontramos es un tema, es un concepto que se va desarrollando a través de distintas propuestas mundiales. Por una parte, el discurso expositivo, que es un discurso visual con el que vamos recorriendo en una serie de elementos de manera circuncial. Pero ese discurso visual se complementa con un discurso textual, con una serie de vídeos, con una serie de interactivos que permiten la gratificación de los usuarios, de los públicos. Por tanto, las exposiciones podrían leerse perfectamente desde el marco teórico de las narrativas de la lógica transgénica. Pero también me planteo otra cosa. Algunos de los conceptos que se han desarrollado en el ámbito de los estudios en la media, como por ejemplo, de ficcionalidad, de transición, ¿hasta qué punto nosotros uno lo podría utilizar para reinterpretar, reentender o repensar cuáles son los relatos que hemos construido por algunos de nuestros personajes en el ámbito del ecotiro artístico? ¿Cuántas veces ese personaje no lo hemos reinterpretado, reescrito, desarrollando en distintas tramas cada una en función de él, de los intereses, de las profesiones, del autor, del especialista o del investigador que asume ese personaje como el greco, como puedo decir, otro autor, y luego desarrollando en distintas ficciones, en distintas tramas narrativas. Claro, eso, para el investigador del arte y el ámbito del arte, las personas que trabajan en el ámbito de la cultura artística, supone un hecho importante y es tomar conciencia de algo que les amíamos desde la década de los 90 y incluso antes, y que cuando dimimos la historia, por mucho que queramos acogernos al carácter científico, objetivo de lo que estamos contando, de la verdad de la historia, y al final lo que estamos contando es una ficción y por tanto lo que estamos construyendo es un relato. Por tanto, esa idea de la transinccionalidad podría ser un marco teórico perfecto para poder reinterpretar los relatos que hemos construido en el ámbito de la cultura artística. Pero también hay preguntas de que, junto a los fenómenos culturales y a los que conocemos, no se han convertido en sí mismos en universos narrativos transmediales. Fijémonos, por ejemplo, en el caso de este caso. Yo creo que es uno de los socios los más paradigmáticos de un universo narrativo transmedial. ¿Cuántas películas, exposiciones, libros, blog, documentales, fotografías, hay en forma la figura de un caso? Cada uno sigue desarrollando una trama argumental, desarrollando un relato, expandiendo el universo ficaciano por distintas tramas y por distintas narraciones y por distintos relatos. Incluso pienso que sería muy interesante desde el punto de vista de que cuenta historias sobre la cultura artística hacer lo que hoy podemos llamar unos procesos de transparencias medianas. Por ejemplo, yo me imagino lo interesante que podría ser coger el esquema narrativo del mismo juego que como sabemos son distintas líneas de actuación alternativas que el otro participante va dirigiendo según sus intereses y que lo lleva a fines disímiles hasta que punto esto no encaja perfectamente con la tarea interpretativa que llevamos a cabo en el ámbito de las humanidades donde lo que tenemos son distintas ejercicios, distintos niveles, distintas tramas de interpretación simultáneas, comunitaria, y porcentes pero en el mismo caso estudiantes que nos llevan a conclusiones distintas o que nos llevan a resultados distintos. Creo que en este caso el equipo narrativo del mismo juego sería fantástico para poder desarrollar esas arquitecturas interpretativas que por otra parte forman parte consustancial de la construcción del conocimiento humanístico. No obstante en esta construcción de discursos de la cultura artística y voy a ir cerrando para botarme a ver tiempo lo que sí observo es una disfunción de la local entre lo que acontece en el ámbito de la academia y lo que acontece por ejemplo en el ámbito de los museos. En el ámbito de la academia salvo algunos ejemplos que traí aquí pero creo que les voy a aceptar y en cualquier caso los puedo poner en la presentación que luego subiré con los instantes para que lo vean en el ámbito de la academia y en la academia y en la academia y en la academia y en la academia seguimos manteniendo nuestros esquemas de relato y nuestras estructuras textuales fundamentales que son dos que por una parte el ensayo monográfico con distintos relatólogos de biografía de biografía de biografía de biografía eso ya puede ayudar pero este esquema de estructura textual es el del ensayo de la monografía y por otra parte el tema ¿cuál tenemos que invita más en el ámbito de la academia? en lo que podríamos llamar algunas iniciativas de intergenerialidades interactivas de estructuras en las que se congregan toda una serie de elementos de formato y de texto el relato se transmita donde tenemos estos relatos y es el el usuario el que tiene que ir reconstruyendo esos relatos como sabemos navegando con una red de fotografías de materiales de biografías y tal traía como ejemplo prefiero ponerlo pues hay otros ejemplos que como digo podrán observar en este caso sí que hay unas experiencias muy interesantes pero la narrativa transmite y la transmite del ámbito de la academia se ha explicado un poco otras cosas porque como decíamos anteriormente el símbolo pone ya un ejercicio sucesivo para poner una serie de iniciativas que no encajan dentro de los cámaras de lo que el sistema académico pide confunda arena y símbolo eso a qué le ponen la relación sin embargo que en el ámbito de los museos sí que encontramos a veces un mundo interesante yo siempre digo que en el ámbito de la academia tenemos que aprender de lo que está haciendo en el ámbito de los museos y esto pues siempre es muy polémico y donde hay mucha debate y mucha susceptibilidad porque siempre se entregar a cabo de la palabra contrario que el museo tiene que consultar a la especialista que trabaja en la academia y en la universidad y yo creo que es todo lo contrario y es que creo que en el ámbito de los museos están dando iniciativas muy interesantes sin haber hecho un análisis profundo del tema no debería que por dos motivos fundamentalmente en primer lugar porque el museo tiene una serie de templaciones institucionales pero no tiene las templaciones que tenemos en el ámbito de la academia y por tanto se siente mucho más libre y es muy probable porque tiene cociencia plena de la entorpecia de los pueblos y son mucho más sensibles a los públicos y por tanto saben de la necesidad de interno al público de hacerlo partícipe de hacerlo con un objeto enganchado y esa sensibilidad a los públicos ha hecho que experimenten con toda una serie de iniciativas de 2.0 que trata con una serie de experiencias familiares muy interesantes como ejemplo que para mí suena un punto de tensión importante es esta iniciativa que llevó a cabo la TECTO en el año 2002 de 2013 si no recuerdo mal es una amplia curatoría de lo que se llamó los ART los ART era el concepto de lo que se quería explorar en esta exposición que era de qué manera las otras terapias que se habían vendido a lo largo del siglo XX pues estudiando un teléfono fundamental importante para el desarrollo de la teoría y de los discursos del arte durante el siglo XX pero lo interesante para mí es que se planteó como una exposición interamente virtual y digital es decir esto no es el colorado de una exposición anteriormente existente sino que se planteó teniendo en cuenta cuáles son las especificidades del medio digital en el 2012 y se planteó para hacer una música en red de tal manera que en la exposición lo que nos encontramos por una parte un apuntamiento a algunos esquemas cinematográficos propios de la serie de televisión de carácter forenseco criminalístico en esta representación pero fundamentalmente le describieron una serie de imágenes una serie de blog una serie de post donde no solamente la policía de la exposición y el informático donde los especialistas hablaban sino que podían hablar también del público podían comentar esos contenidos podían enlazar con otros repositorios estaban otros materiales que estaban fuera desde los estériles de la exposición donde se expandían los relatos y las tramas con el cámara de exposición a su vez se podía distribuir esos contenidos por las diferentes redes sociales por lo cual supuso un punto de inflexión importante contra una exposición que se ha diseñado desde el principio teniendo en cuenta esas especificidades del medio digital y ya para una altura lamentablemente el tipo de tecnología no se ha vuelto a identificar con esta iniciativa de este tipo aunque es cierto que las exposiciones cada vez más se plantean como una lógica que transmiten por ejemplo últimamente el Moa había dado una exposición sobre el mismo abastrazo y sobre la intención de la abastración y en un poco la exposición desarrolló una plataforma web de la exposición interactiva que expandía otras tramas y otros relatos de la exposición y lo que diría exactamente por lo que acontecía en la exposición física la exposición que se podía visitar en el mundo bien para concluir si nos planteamos que las redes digitales no solamente nos invocan a una reflexión crítica en este caso a los cómodos pensados de nuestras medias o cómo el transmite se puede convertir en un marco interesante sobre lo de pensar en la construcción de discursos en el ámbito de la cultura artística sino que también es afirmar los cómodos tenemos que pensar cuáles son los retos a los que se enfrentan a los que montamos las historias de la cultura artística para mejorarnos en este escenario transmedia y aquí los retos son muchísimos repos repos la expresión y el proyecto del profesor escolar sobre la formación transmedia en el ámbito de la academia y en el ámbito donde se cuentan algunos de los relatos y algunos de los discursos de la cultura artística es necesario también una formación transmedia porque no es solamente consistente en pensar en términos en poética o en el texto sino también en cómo sacar más un potencial a las bases expresivas de la tecnología de la convergencia de la implementación de los medios tiene que ser cambiar las culturas identificadoras las voluntariedades pero también incluso los mecanismos de relación social porque estamos de acuerdo con un proyecto en el que inter-transmedia tiene que ser absolutamente inter-trans-disciplinar tenemos que aprender a preparar proyectos compartidos por las personas que vienen de vagas o con un tipo crítico que trabajan por un proyecto común desde perspectivas y desde saberes entre los medios y desde ese punto de vista de la dimensión activista que tienen las economías digitales en el que va a cabo de proyectos de estas características que implicase en la elaboración de experiencias transmedia nos ponen en sí mismos muy interesantes pero subversivos y en poco de cuestión los relatos con los discursos las metodologías que utilizamos ahora para comunicar nuestras reflexiones entre las preocupaciones los resultados de la investigación y nos darás a todos y nos darás a todos con Esteban con Esteban Romero pero Esteban la mayoría de nosotros que estés aquí probablemente le conozcáis introduciendo presentando parando enmarcando yo siempre yo siempre me pregunto esto de quién me enmarca el enmarcador y quién enreda el enverador y hoy me toca presentar muy brevemente al director del Media Lab que es un profesor investigador como yo en el que me reconozco mucho no solamente porque hace mucho tiempo fui profesor suyo hay quien dice que el Media Lab es fruto de las energías juveniles pero Esteban no es tan joven lleva mucho tiempo ya participando y trabajando en esta fecha lo hice yo que soy un poco más viejo que él y él es pornista y trabaja en la facultad de empresarial pero él es humanista también de hecho yo lo conozco como estudiante filólogo es decir que en su perfil y en su trayectoria están esos dos mundos que él trataba de de proyectar de sus proyectos de Green UGR desde el 2011 laboratorio para los que no lo conozcáis de colaboración sobre culturas digitales en ciencias sociales y humanidades entre cuyos proyectos se puede citar el Atlas de ciencias sociales y humanidades digitales es un mapa tremendamente útil y necesario para todos los que están trabajando en humanidades digitales participa con los profesores en distintos proyectos y másteres y quizás el proyecto más importante es el que nos trae el equipo de intermedia de la laboratoria de licenciación de cultura y sociedad digital que es amistrío también de esta mesa bienvenido Estela como tuya bueno para agradecer la palabra domingo me asusta un poco cuando comentaba el tema de la notificación porque claro esto es un la verdad que partiendo de esto casi que quiero un poco disculpa a hablar de esta la biocamidad digital y a la federación por cuántos años intentando promoverlo aquí en la Universidad de Canadá me gustaría empezar con una cita que por favor por favor imaginar que viene de la cultura por supuesto no es mía y está ligeramente modificada diría lo siguiente los digitales no se han usado por la fuerza de la arma sino a fuerza de bienes por el poder del amor de la amistad y de la paz porque en el entorno digital se halla toda la ciencia y arte propia de la unbe libre y así cuando el digital florece todos los saberes florecen y con el contrario porque el digital declina declina a sí mismo todos los saberes al final de la presentación contigo de donde lo viene probablemente alguno haya leído el libro en sala bueno voy a empezar rápidamente ahí con un tiempo comentando la idea que para mí encierra el hecho de unidad digital por lo menos lo que a mí me interesa a ti yo de la cosa quizá no sé si de una manera un poco oportunista vivo la necesidad la necesidad de sumarla a este discurso porque es verdad que mucha gente en el entorno académico nos encontraba intentando abordar todo lo que era tema de la cultura digital la sociedad digital desde el punto de vista de la humanidad y la sociedad social en general y veíamos que faltaban esas líneas esas líneas que la humanidad digital realmente surge con esa fuerza Franco Moretti en un artículo que he compartido en Twitter con el hashtag del Congreso dice en una entrevista que esto de manera digital realmente no significa nada y bueno se mandó la distancia entre Franco Moretti y el que le habla realmente creo que es así por eso yo voy a hablar de una serie de valores que creo que son interesantes y que aplicado a la guardada probablemente conforma lo que entiendo que podrían ser esas humanidades digitales lo primero es entender la comunicación transversal y en el sentido también transmedio después hay un esquema bastante sencillo en el que sobre todo a mí me interesa mucho reclamar para la humanidad digital una parte de un origen digamos no académico no estoy hablando de toda la historia de Humanities Computing que viene desde los años 40 que sobre todo se centra en los estudios tecnológicos peleando herramientas y tal peleando computación sino que todo el desarrollo que la humanidad ha sufrido en este caso fuera del entorno académico y que ahora mismo creo que convergen con los discursos que en muchos casos está sumando la academia y estoy hablando de proyectos tan potentes para mí dentro y dentro de lo que es la academia digital como puede ser Wikipedia un proyecto en el que la universidad presenta creo que una léficit una cuestión que está y es que la tecnología cambia no es tan importante la autoría no hay no hay fiesta a nosotros no nos interesa hablar del tiempo de su entorno entonces son cuestiones que lógicamente la historia va a hacer una reelección de cuáles son los valores sobre lo que los académicos experimentan sobre todo porque aunque no lo lo he explicado en la presentación hay un poco interesante que se llama la ética de los hackers de Peca y Manu en el que al hablar de la ética de los hackers los valores de los hackers y si es que solamente hay una posible una posible raíz en la que poder identificarse que es justamente la ética de los académicos de la universidad entonces creo que bueno en el fondo le debemos de reivindicar el conocimiento si queremos ser de los académicos continuo con la idea gracias a la idea la colaboración inintensable la participación en redes quizás nos da disciplina y estos llevaron ya mucho tiempo pero ahora mismo lo digital amplifica muchísimo todas estas posibilidades aquí hay un par de capturas de redes las que he visto que va a hacer que es como el Global Outlook Digital Marketing o la red HD que ahora mismo está siendo sobre todo en The Big Map está siendo digitalizada en México y es muy rica en su discurso una orientación experimental que creo que es fundamental probar el nuevo formato en este caso en traducción tenemos el ejemplo de que son los GAPCAP que son los encuentros de humanistas y tecnólogos habré hecho muchas veces hablar de los hackatones que son frikis informáticos programadores que se reúnen para desarrollar un proyecto bueno y si metemos ahí algo humanista ¿no? este tipo de propuestas este cambio de los formatos creo que es fundamental que es algo de lo que amorece a la universidad esta es la fotografía lo hicimos en 2013 con Primo Ferro enorme analogía bueno traía simplemente por mostrar la pincelada el tema de la aproximación de Vincent Reyns de Franco Moretti a la que bueno me he dado tiempo a referirse mal pero francamente interesante una aproximación como si fuera como si estuviera con un mapa y un ejemplo y un ejemplo y un ejemplo y hacer esto luego de las producciones culturales bueno creo que también la humanidad digital es una oportunidad para acercarnos a las problemáticas y oportunidades que nos ofrece la sociedad digital también creo que la pincelada son muchísimos los temas que he tocado pero hay un tema que creo que es muy interesante de Héctor Mayer y de Schoenberg que se llama The Leaf ¿no? El valor de la vida en la era digital en ese libro es un tema muy interesante y dice que en la época de la humanidad porque usted no ha dicho la humanidad y habo intentado usar la crisis de los escritos de hecho aquí reclamo para mi disciplina un valor porque siempre se alimenta con la crisis de los escritos que había en la vida que transportaba o sea que aquí era con la gente entonces es decir que siempre hay que estar en un punto de la historia en el que el coste de guardar información de dejar registro es menor que el de borrar es decir siempre por dejar que se guarde el punto en que borrar lo que tenemos resulta más caro que simplemente dejamos ahí y bueno esta época de ambulancia en la que encontramos pues justamente creo que es una de las de los escritos que tenemos que abordar el tema de que son cuestiones más prácticas pero creo que cuando llega a la humanidad el marco de la derecha de autor al final la cultura nosotros partimos de una idea de apertura justamente también prelamamos la idea de la plaza pública pero detrás de muchas producciones culturales hay también una serie de mercados que han de sobrevivir esta es una de las grandes cuestiones de nuestro tiempo internet es una terapia que quizás no tiene la pieza para distribuir en este caso la distribución es libre y gratis lo interesante de la red lo interesante de tratar no es tanto la gratuidad que es lo que la mayoría nos acabamos fijando sino en la libertad y esa libertad justamente de lo que no habla es de la nueva forma que tenemos que buscar tenemos que idear hacer innovación legislativa como hizo en su vida en una empresa crea algo que es cómodo es decir no es directamente el copyright no es de la pelatería al respecto a su uso de estas leyes de estos mapas sino de dar cuenta que hay otra forma que probablemente se ajusta mucho más nuestro objetivo a la hora de licenciar nuestras producciones culturales los nuevos modelos de negocio lo bueno del mundo de empresa es muy extra interesante al final hay que vivir también y tenemos que plantearnos que no va bien que no va todas las formas que no va a mover la negociación podemos de sostenibilidad en muchos casos podemos encontrar en este un entorno digital el caso de la enciclopedia es fascinante porque pasamos de enciclopedia británica aquí me he guardado una sorpresa porque cuando se habla de quien va a la enciclopedia británica siempre pensamos en Wikipedia y no realmente no fue la Wikipedia ya teníamos también en Carta pero en Carta ya le dan un cambio en principio en Carta era parte de lo mismo que en otro formato el cambio en Wikipedia que cambiaba la epistemología cambiaba el formato y cambiaba cómodamente todo el proceso el dinero que antes no podíamos pasar en la frontera británica o en Carta basado en el chile o en los otros esto está ocurriendo mucho a la aventura y tenemos que plantearlo cuál es la forma de distribuir también el valor de determinadas cuestiones me interesa también no solamente papel de los que estamos en la facultad de la Universidad 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 habló sobre Big Data en un tipo que generó controversia bueno presenta una oportunidad de interesantes de hecho la visión del distanciamiento de Franco Moretti no deja de ser Big Data pero creo que personalmente que nuestro papel desde D.A.L.A. la visión que yo que me camino a usted a aportar es una visión la que siempre ha dado la barbaridad es una visión genítica tenemos que abordar lo digital geníticamente y personalmente me cabrea muchísimo el simbismo con el que abogamos algunas cuestiones o con las que se abogan socialmente en este ámbito estoy hablando por ejemplo de esta fotografía que se ya dio vueltas en Twitter y en diversos medios identificando la barbaridad de las nuevas generaciones que no contemplan la cabideza y se dedican a estar con sus teléfonos en una chat o lo que sea sin embargo la otra fotografía de ser un grupo en el que estamos contemplando en un cuadro sería un momento de distracción y no vale la pena destacarlo pero es muy fácil con el digital acabar caliendo en los precios y creo que es algo que debemos de combatir desde la suma gira porque este es un nuevo campo de libertad para el hombre para el centro para el centro un espacio nuevo de ciudadanía no tan nuevo pero bueno mantengo todo arreglado para eso es siempre un plan ese discurso dentro del mundo de impresa pero quiero que hagamos una indicación de las humanidades radical activista también el espacio digital porque son más necesarias que lo que están en este libro mata el mundo va a la plantera como es cierto la variedad de las redes sociales muchas veces están cayendo incluso de planes de financiación para la investigación de la visibilidad de los currículos y bueno esto no es admisible porque porque más que nunca es necesaria la capa cultural la capa que funcione como interfaz entre lo que es la buena tecnología y lo que son las personas y ahí empieza el papel de los estudios de igualidades de los estudios de ciencias sociales bueno en ese sentido paso ahora ya a la parte final en la que les quería contar que es lo que estamos haciendo en media arámica pero esto sino que estamos moviendo apenas llevamos cinco meses creo que menos pero bueno de verdad hay mucho del trabajo que le ha sido en su vida con Grimm realmente una continuación por otro bueno pues aquí tenemos la página de Grimm que es el trabajo que hemos realizado todos los últimos seis años hicimos esta inversión en la primera jornada de ciencias sociales y humanidades digitales y bueno en esa sesión estuvo Nuria estuvo Romingo estuvo Antonio Rodríguez de la era y estuvo el profesor de Parno que había aprovechado también para poner la filosofía es un ordenaje porque el profesor de Parno el profesor de política lo dejó el año pasado y es una de estas personas de Moisés que conoce por hacer que la vida él era un apasionado mayor de Chesterton y consiguió redefinir todo su ser en la academia a través de un blog que se llama Chesterton Blog en el que se ha dedicado a la difusión a todo el pensamiento de este escritor a continuación a las 2.19 las jornadas de género y de género bajo la etiqueta del SUB una iniciativa que ahora me la paré brevemente hay que contarnos con gente como José Luis Vicente o Antonio Rodríguez bueno que es media y aquí ya lo hago un poco sin querer abusar pero hablando de mi libro quiero que sea el libro de todos porque me parece que es un cuarto muy interesante que se va a abrir la universidad para el desarrollo del proyecto entonces ojalá me pueda interesar que va a hacer que se haya todo el protagonista de él es media para que te vea alguna idea como está un poco casi a un poco de nube de etiquetas lo definimos como un espacio de encuentro para el análisis experimentación investigación de las tecnologías de la cultura y la sociedad y bueno los principios sobre los que trabajamos son una apertura radical a la ciudad la ciudadanía es decir somos ciudadanía y no queremos tenerlo dentro de un espacio académico todo lo que se hace es abierto una idea de integración social de creatividad una cultura de un prototipado no tener miedo de equivocarlo probarlo a lo formato y entender la transferencia no como algo que va desde el púlpito no a lo que estamos escuchando sino de lo que es el sentido queremos tomar ideas e iniciativas de fuera y que se pueda desarrollar una situación universitaria siendo lo propio es decir apropiarse de la tecnología que es el gran discurso con el que nosotros nos movemos pues que el que los universidades deja de ser una tecnología más en ese sentido y la ciudad debe de apropiarse de esa tecnología bueno ¿qué hacemos? proponemos investigaciones investigadas visualizadas transferidos conectados interrogados debatidos criticados y experimentados seguramente ya lo hemos hecho nos equivocamos nos equivocaremos pero bueno necesitamos que nos alejemos que formamos parte de ese discurso que lo hizo el entorno que lo hizo o el alto personalidad estratégica y el punto que proyectos están realizados por si a un otro leo le interesa es por si ser el plural el sector de incorporar y en general a los proyectos internos la primera es la que llamamos sociedad digital acá estamos en un sitio que es la parte más social y la tecnología digital para el otro En el horizonte 2020 que parecía tan lejano, pues quedan 4 días, pero en fin, acordaba el efecto 2000, que pánico, ahora el mundo no se acordaba, pero madre mía, efecto 2000, si no acaban el mundo, y han pasado ya 17 años. Bueno, uno de los testos proyectos que empieza la semana que viene, o al mar para que participen, es la creación de un grupo de trabajo, sobre un MOOC, que no va a realizar el mundo solo, que es el que no son recursos, pero si os interesa una visión, un poco de, siguiendo la idea de la clase cambiada, y los MOOC, con mezcla de ese modelo, y lo que vamos a hacer es hacer un grupo presencial, aquí en Granada, para seguir un MOOC que hace la UNED, con la producción también, con el apoyo que le ha hablado, sobre arte e internet, y lo que vamos a hacer en junio, es invitar a los docentes del MOOC, para hacer la jornada aquí en Granada, entonces, bueno, así que darle un paso más allá, que ya nos hacemos, el MOOC, lo que vamos a hablar sobre arte y práctica digital. Otro tema que me interesa es la escenografía del MOOC, en este caso, en este mayo, tenemos un primer encuentro, que supondrá una apertura de un año de trabajo en este sentido, y bueno, pues estáis también invitando. Hace 3 semanas, entre 4 semanas, hicimos la primera jornada sobre educación abierta, fue un tour de sports, una maravilla, la verdad que era maravilla, porque presentamos 20 proyectos de Granada de la Moneda, proyectos que salían de la universidad, salían de primaria, secundaria, de la formación profesional, y de aficionados, que se quisiera acercar a hablar sobre esas cuestiones. Entonces, por todos los vídeos, igualmente, los traéis subido en nuestro canal de YouTube, podréis ahí verlo, y ir trabajando con algo de ese tipo para los estudios. Vamos a iniciar también, a partir de septiembre, un ciclo sobre el aprendizaje cualestado, con nombres de alumnos de ellos que van a utilizar, a través de el MOOC, que bueno, nos ayudamos a realizar un momento para su trabajo. Hay gente como Cristóbal Suárez, Johnny Abel, Diego Lafuente, Juan Freire, etc. El reto de la transformación digital, el curso de la transformación digital, también es muy trasladado, y básicamente nosotros, lo que nos interesa en este campo es cómo transformar las organizaciones, no solamente desde el punto de vista de marketing y incorporar técnicas para crear un impacto, sino cómo transformar la metodología, el modo de gestionar crecimiento dentro. Ya habíamos una jornada de día a día, hace un mes, estamos procurando otra en Ceuta, y en Granada la cerraremos el día de junio, el día de septiembre. Estáis invitados, cuando os digo invitados, vaya a venir a alguien, y si queréis alguna idea, lo escribáis, y enviamos un espacio para que lo contéis, porque en vuestro proyecto lo encontramos. En el campo de los medios digitales, el principal proyecto que queremos que se convierta en una prensa sobre la que poder desarrollar la serie de iniciativas en la base de ciencias sociales y de maneras digitales. Bueno, pues ahora mismo tenemos, esta lectura desde hace un año y medio, pero ahora mismo tenemos cerca de 400 casos, investigadores, proyectos, centro y otros recursos. La idea es más grave establecer las conexiones entre ellos y que sirva como una red para conseguir conexiones y generar nuevos proyectos. Bueno, pues aquí tenéis, por ejemplo, Granada, un amigo como se encuentra, y aquí en Taja, de José Manuel Lucía, que tiene un proyecto sobre el Banco de Imagenes de Quijote, ahí viene la conexión, basada en el mapa, tenéis el perfil de él y tenéis el perfil del proyecto. Entonces, si tenéis algún proyecto o algo, vosotros mismos, que hay un cuerpo para vosotros de perfil, simplemente tenéis aquí y lo hagan. Tenemos la iniciativa de ciencias sociales y de maneras digitales del sur, que presentamos en Granada, hace apenas 3 o 4 semanas. Igualmente tenéis su conferencia en el canal de YouTube y, bueno, realmente os lo recomiendo, porque es una ventana que necesitamos para contemplar este programa de maneras digitales con esta visión un tanto activista, muy comprometida, que es la que compartimos. Y, bueno, vamos a generar iniciativas para el fondo entre la Universidad de Málaga y la Universidad de Granada y también cualquier otro actor que, dentro de esta línea, conseguirá incorporarlo. Por último, tenemos la parte de ciencias digitales. Aquí traigo una pequeña premisa, espero que mi compañero Daniel Torre no importe, pero, bueno, tenemos que aprovechar esto. Aquí vamos a trabajar sobre ciencia digital. En ciencia digital tenemos sobre todo, por ejemplo, lo que es la... trabajar con visualización de datos, aprovechar todo el volumen de información que se genera bibliométricamente, en tanto bibliométrico no solo en la Universidad, y tenemos un proyecto que se llama Light Metrics. Es un proyecto que ahora mismo trabajamos sobre todo con visualizaciones de información bibliométrica de la Universidad, algo que hasta ahora creemos que no se ha trabajado en el sistema, en España. y, bueno, es esto que queremos proporcionar dentro de los medios. O sea, queremos comunicar con técnicas no femeniales, a través de diversas formas, todo lo que está haciendo en diversas áreas de nuestra Universidad. Por ejemplo, ámbitos de la Ciencia de la Educación Física. Pues, en vez de simplemente dar datos, queremos trabajar con entrevistas, infografías, otro tipo de dispositivos que nos permitan llegar a la sociedad con estas cuestiones que en principio podrían parecer más visibles. Bueno, tenemos un proyecto que se llama Identidades Digitales. En realidad, es una línea de que ponen estas cuestiones, ¿no? Pretendemos descubrir y no podemos conocer la voz de la comunidad universitaria en Internet. Es decir, las instituciones generalmente son ciegas a lo que ocurre que debe estar dentro de lo formal. Pero, sin embargo, hoy se ha demostrado, ¿verdad? En esta jornada, y lo estamos viendo, todo lo que lo vemos en estos sectores de Internet, que tiene muchísimo valor, ¿no? Todas esas identidades. Eh... Valor de institución. Queremos visibilizarla. Eh... Queremos promover estas prácticas, queremos generar comunidades de prácticas para trabajarlas, transversales, en el sentido de que no puede ser por un lado solo estudiante o paz, sino todos juntos, no tiene que preguntar de dónde viene, sino en el sentido de eso, ¿qué puede hablar de algo como competencia digital? Puede transferir y generar un modo donde se utiliza desarrollar. También los invito a, que estén en el frente, que venga a hablar de la aplicación de innovaciones medios digitales, a cumplir en el desarrollo de investigación, pero que va justamente a premiar unas cuestiones que al principio tuvieron, como quedaba fuera del alcance de los intereses, de la institución. Aquí tenéis el premio, un poco la... Queremos apurarnos a los estudiantes también. Claro, estábamos hablando de investigación, transferencias, pero si no hay ese marco, lo haremos, porque creemos que es muy importante. Eh... 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 Premio... Y simplemente llamar a, para cerrar, un par de ideas. Tenemos una entrada en, en la web de Medialat, que es Medialat.cr.es, con condomatorias, para que abrumamos los 3 proyectos. Ahora, la entrada de la entrada sería un poco complicado, pero, en principio, solamente con una línea, eh... pensada por medio digitales, tenemos la de, la fundación de Belial, y alguna otra donde se puede, también, se puede también, incorporar con electos, eh... de este tipo. Os invito a que, a hablar con ustedes. También, a que participéis en, en el programa Medialat, que es un plan de investigación. Hay una modalidad de financiación, que solamente es para PDI, pero, tanto estudiantes, como PAS, o PDI, que lo he hecho por la otra ley, eh... podrá participar en lo que es, a lo que es, a lo que es, a lo que es, ofrecer, el soporte, digamos, al consejo de la universidad, que, que es un feo, que es el reconocimiento, y que, en su palabra, ofrecerle todas las facilidades, que esté, a nuestro alcance, para este año. Y, bueno, nada, simplemente invitarlo a Perucaña, a esto, y, y, bueno, que me pasa un poquito, pero, tengo que preguntarnos, gracias. Muchísimas gracias a Esteban, por mi, digamos, misión, filosofía, y, el proyecto. Pues, ahora, estamos juntos, donde queríamos, yo creo que tenemos que hablar un rato. Ya que si hay preguntas, podemos tomar, todavía, un momento, de diálogo, y de intervención. Jan, por favor, sus páginas. Gracias. con nacionalidades digitales. Pero, en práctica, lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo, no me excluyo de todo eso, es discutiendo sobre el provenir del futuro, no únicamente de las humanidades digitales, sino de las humanidades digitales, y de las ciencias sociales digitales. Y, sabemos, que a nivel político, es decir, a nivel europeo, se ha logrado, la distinción, entre humanidades, de un lado, y ciencias sociales, de otro lado. Lo que significa, en práctica, que, los presupuestos, para humanidades, son, corridos hoy día, por, los, científicos, de las ciencias sociales. ¿Cómo ven, cómo, viven ustedes, este problema? Las estadísticas, son, escraficantes. los estudiantes. Gracias. 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 de las ciencias sociales, como otro. sí, podemos acercar, los proyectos de humanidades, quedan perjudicados, como el Consejo Sociale, los proyectos de ciencias sociales, que consiguen más financiación. de un problema, cuando esa, exorción, de ciencias sociales, no existe. Yo no he planteado un proyecto, absolutamente, tradicional, de idio, porque la diferencia, entre humanidades, y ciencias sociales, como va, incluido la Unión Europea, se disuelve. Entonces, es un problema, cuando seguimos, trabajando, con un esquema, de pensamiento, de distinción, de área de conocimiento, que viene, de la modalidad, del siglo XVIII, y XIX. Cuando trabajamos, con un esquema, de pensamiento, idios, trans, hiper, interconectados, un problema, ya que no existe, porque no existe, esa distinción, entre humanidades, y ciencias sociales. El problema, en el ámbito, de la academia, es que realmente, sean trans distintinas, es decir, donde esa, diferencia, realmente, se encuentre, disuelta. Pero además, no lo sé, exactamente, en el Unión Europea, si llevamos el caso, a un ámbito local, en el que trabajamos nosotros, que es España, el problema, se le duplica, porque, los sistemas de evaluación, de estos proyectos, siguen manejándose, de acuerdo, con áreas, de conocimiento, a la área de las humanidades, a la área de las ciencias sociales, por lo cual, plantear un proyecto, que haya evaluarse, un proyecto transdisciplinado, o interdisciplinar, teniendo en cuenta, que va a ser evaluado, por áreas de conocimiento, disciplinarias, supone, que uno está probando, para poder plantear, realmente, un proyecto, que es disuelto, y que ocorre, las administraciones disciplinarias, entre una u otra, y otra. Esa es mi, mi, mi visión. No sé si hay alguna pregunta. Sí, la confarto, bastante, pero, más allá, de la concepción, que podemos tener, nosotros, del carácter transdisciplinar, de las investigaciones, la realidad, es efectivamente, que la, la estructura administrativa, institucional, como mal, eh, nos lleva, por otra parte, cuando, llegado, primero, la amenaza, la inclusión de Bolonia, se dijeron, varias cosas, en su momento, de flexibilidad, de recoger las áreas, de que deje de haber, compartimento de Starbucks, nos hemos encontrado, que eso no fue así, más bien, todo lo contrario, las exigencias, han invadido, hasta las planas de estudio, y las, planificaciones semanales, y, la universidad lleva, anunciando, ya se han acabado las áreas, desde hace 15 años, ¿no? y ahí sigue las áreas, para el profesorado, para el proyecto, y sigue las áreas, para las evaluaciones, de las situaciones, y sus habilitaciones, de manera que, todo lo que lleva, a mantener la situación, que van a evaluar, un máster, que van a evaluar, un proyecto, un instituto, que por definición, son transdisciplinares, la evaluación de los institutos, y, lo mismo, quien me evalúa, un filósofo, ahora, este proyecto, hemos dicho que hay, no sé, en esta área, historia, porque, yo soy muy, muy pesimista, en estos momentos, en que, como decía antes, la cultura se cuantifica, la cultura ha necesitado, unos números, de espectadores, de alumnos, de, y eso, por lo que se nos va a medir, y en el mundo académico, eso, por lo que se nos está mediendo, y el descenso de recursos, es, la realidad es que, está siendo brutal, no debería, hacerlo, en esta, transición, pero también, es verdad, que una parte importante, del mundo académico, humanidad de ser, existe, que, al ser, es un suicidio, sí, 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 sí. Yo creo que, quizás, con un poco de, yo creo que ese, que con creatividad, la humanidad, va a encontrar, que son necesarias, ese espacio, un proyecto, que pueda entregar, a lo mejor, un componente importante, como decir, de cifras sociales, o seguir hablando de, de esos ámbitos, o incluso, de cuestiones más técnicas. Yo creo que en el caso del proyecto europeo, Europa está anhelante de relatos, de relatos para construir lo que es su propia identidad, de hecho hay muchas líneas que han hecho en ese sentido, quizás poco dinero en ese sentido, pero yo creo que convencer a los líderes de los proyectos que no son humanidades de que la humanidad puede ofrecer algo a esos proyectos, que lo implique sería mucho, creo que se puede aportar efectivamente. A la que me he dicho, yo todavía he intentado pedir un proyecto 2020, pero sí que he participado en un proyecto extraordinario de gestión del patrimonio cultural muy interdisciplinar que lideraba lo vaina en la que estaba nosotros también y que no ha salido y que está en el fondo de la pregunta de Jean. Pero en clave interna española yo cuento lo siguiente, yo soy catedrático en teoría de la literatura y literatura comparada, por tanto, estoy allí y me presento en los programas de excelencia del Ministerio con un proyecto en que hablamos de literatura y hay cuatro o cinco profesores de comparada y teoría, de comunicación de comunicación y medios audiovisuales, hay cuatro o cinco profesores de audiovisuales, de periodismo, y hay al menos tres periodistas profesionales y profesores, y de estudios del teatro que forman, que hasta a veces supongo a medio camino entre las cosas. Y presentamos ese proyecto por ciencias sociales y nos dan ese proyecto. Luego, una de las conclusiones es que tal vez en ciencias sociales están más abiertos a la contaminación, entre comillas, de lo que nosotros... Tengo como un ejemplo, podemos y debemos aportar, que cuando desde humanidades tratamos de socializarlas y nos sometemos a la evaluación de nuestros padres, probablemente, como se ha abierto el horario de la mañana, menos abiertos a esa iluminación que a los comunicados y que a la gente de sociales. Esto habría que pensar, y sobre todo, con su realidad, que es la clave, y es que este va a tener responsabilidad en ayudarnos a intentar dar estratégicamente ese salto al 2020. Tenemos que mirar muy bien cómo nos... Yo creo que se puede hacer proyectos que sean suficientemente apertivos, la necesitamos mucho tiempo y mucha complicidad para pensar realmente qué es lo que hace falta ahí fuera, porque es lo que necesita la ciudadanía europea, las instituciones, la EU, y saber a dónde estamos y a dónde tiramos el mundo. Una cosita sobre el tema del proyecto europeo. Próximamente ayer estuvimos en Madrid, en una reunión del proyecto europeo que se manifestó el año pasado y que quedó con muy buena construcción, pero no lo dieron. Y los datos eran que se habían dado cuatro proyectos de más de 160 presentados. Claro, una vez que ya estás allá arriba, los diez últimos, yo creo que seis se caen porque... Pues no sé por qué. De hecho, era lo que estaba ahí, que no se entiende por qué. Probablemente no hay razón porque son ya... Son lo suficientemente bueno que está en la marca y hay más dinero. De hecho, si no lo ha dado todo a suya, no lo ha llegado. Gracias. 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 Esprogramada de poder presenciar las aportaciones en la mesa. De verdad, muchas gracias. Gracias. Yo yo soy hijo de Encul 16, en el Centro de Investigaciones, especialmente en y mi tema es la violencia de género dentro de las gobernadoras entes. Mi pregunta es si dentro de los proyectos en los cuales ustedes están incursionando o están convocando o abriendo puertas, ¿habrá algún momento en el lado a la perspectiva de género? Mi cuestión es por lo siguiente, la naturaleza de mi trabajo de investigación pues mi mirada siempre es en torno a la violencia. He podido observar que en algunos proyectos que no precisamente son de academia, que no son de universidad, que hay una asociación que hay, así de pronto, del uso de las tecnologías, es que las chicas tienen riesgos por el uso de todos estos equipos o la visualización de lo que no se quiere dar a conocer. Entonces, generaciones que han tenido menos cercanía con las tecnologías, pues no están de muy corta, sí, muy bien, a los riesgos que las chicas tienen. ¿Por qué? Porque los sistemas vulnerables, etc. Entonces, si este es el primer impacto que otros proyectos tienen, pues habría que de verdad trabajar sobre la urbanización de las tecnologías para que no se modifiquen, no castigarían los equipos, los dispositivos móviles, etc. Y bueno, pues agradecido de este evento. En una perspectiva más interesante, necesaria nosotros en ese sentido, de una manera todavía que tendría que ser tangencial, lo hemos aburrido en un par de encuentros que hemos hecho sobre el tema de jordes de las redes sociales, y en este caso, vinculado a un problema de alcohol. Pero estoy en una manera tangencial, porque en esa serie de encuentros se han manifestado también la diferencia que hay en el ámbito de género. Es una idea que a nosotros nos interesa, si tenéis ideas para llevar a cabo, no vale, no tenéis la puerta abierta. Más que nada, te voy a sacar. Sí, para el mejor utiliza, es uno de los primeros desarrollos de las sociedades digitales más interesantes. De hecho, los estudios de engañado en la política feminista encuentran justamente que el ámbito de las sociedades digitales es un ámbito de desarrollo mejorable. Hay desde todo una perspectiva, que se llenamos todo el ámbito algemal en que se está trabajando en este sentido, no solamente en la política feminista, sino en otros conceptos, tanto más amplios como Rafa, Enidra, Bode, etc. de la política feminista, ahí está muy presente. Y hoy día la presentación que hicimos desde el Centro Social y la Manía Digital del Sur. Yo no veo un proyecto concreto que se desarrolló en el San Francisco hace ya unos años, que se llamamos The Center. Y no era un proyecto de humanidad digital, sino de lo que ha hablado Esteban, de proyectos que se han fuera, que me ha hecho fuera de la academia, un proyecto en el que participamos fundamentalmente lo que llamamos los estudios de depresión, desde aquí en España, y a algunos centrarios, a los universitarios también, y fundamentalmente protagonistas de toda aquella película de las mujeres que estaban encarceladas. Las mujeres que estaban encarceladas, sobre todo, por cuestiones de violencia, por cuestiones de broma, por cuestiones de una... se creerían de un extraño en el mundo social bastante marginal. Y la idea del proyecto era mediante la construcción de vídeos, vídeos que ya no es más, se autoagían, se autoeditaban. Con eso se llamaba con esa historia de una reconstrucción de su propia identidad. Y luego, compartiéndolo con otro, genera esa conjunidad de compartición de periódicos, pues reconstruir y aplicarse en el mundo desde la cara. El Centro Penitenciario tenía esa otra sentida, el Centro Penitenciario, pero la mujer, la mujer además, víctima de un proceso de marginalización, como centro de toda esa experiencia. Ese es un ejemplo que tengo mucho que ayer, es decir, sí que se está trabajando en esa dirección social, de género, de todas estas desequilibrios, marginalidades, etcétera, del ámbito digital, de las maleas digitales. Sí, sí que ahora mismo del campo de desarrollo más se guarda, y de donde más en la secundaria ocupada. Bueno, sí, claro. Sí, 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 yo solo me acción es que, igual que antes decíamos, que la propia dinámica de la humanidad, el de la base, el de la perspectiva del género, en humanidades, en todo lo que sea, la forma aparte de esa transdisciplinaridad, en ese nuevo campo que hemos creado, aunque no esté explicitado, por los aspectos que tenemos ahora mismo, no hay manera completa, pero evidentemente, todo lo que estamos haciendo, sobre los géneros digitales, etcétera, pues lo tenemos en cuenta, pero yo, además, no puedo tener mayor gerencia a eso. Mi tesis fue sobre delito y género, pero en el siglo XVI, en el siglo XVI, en otro caso. Otro ejemplo, luego, sí, yo siempre he hecho el título de la edad, siempre he puesto a todo el mundo, que siempre he trabajado, en su obra. En el día de las humanidades digitales, les pediría si nos pueden compartir, en los sábados, a lo que sea, o la, no sé, para que crezca, o la, no sé, en el sentido de que crezcan y desarrollen sus humanidades digitales. Bueno, empiezo yo. Que la proporción del dinero en los proyectos de S&P, de la visión de 2020, es igual que bastante más hacia los proyectos que tienen una identidad clara de humanidades digitales, que de alguna manera entre todos podamos llegar a lanzar mensajes, no solamente por lo que hacemos, y por los proyectos que se presenten, sino el rumor al que está contribuyendo esta mesa de hoy, de que lo que hacemos, es absolutamente necesario para los objetivos que se proyecte, ese campo, el programa de financiación. Bueno, yo, animar a los compañeros que trabajan en Humanidades, que ven todo el ámbito de los digitales con el cero, a que entre y que en el hoy en ese espacio, y sobre ese espacio, porque es muy interesante, y francamente, pues, es realmente enriquecedor para los que luego lo leemos. Yo, las personas que más disfruto en Facebook, son, todas las temas son profesores de la Junta de Filosofía y Letra, que tienen un ingenio retiendo, y aprendiendo a la vez comunita, ¿no? Entonces, de donde no mandares colocados en el hecho de los pedidos o de los pedidos en el mundo. Pues yo quizás que diría una flexibilización institucional, es decir, que tengamos un marco más abierto, más adversales, y más de poco para trabajar con los valores que hemos visto en esta mesa que es una parte con la perspectiva y de la visión y de la visión de las Humanidades digitales. No es porque con este marco de la religión no lo hagamos, pero de otra manera nos haría una vida más fácil y no seríamos como eso y que quizás que está en el alambre sin la red, porque a ver qué va a pasar cuando no se sale del sistema. ¿Tendría eso? Un marco institucional, un marco exige, un abierto, un marco en el sí. Pues un par de cosas. Una mayor conciencia de la función social de la cultura de la universidad que nos llevaría necesariamente a en general estamos en nuestro castillo olvidados. Muchas veces nos quejamos la universidad, nos aprecia la universidad que da cuando se abre por gran parte de culpa y esto sería un elemento importante. Y el segundo que son los estamentos de evaluación, de acreditación, de habilitación, de procesos de las situaciones, de los dos grados y de los proyectos. Hubiera un área económica como la de digitales si es simplemente interdisciplinar o transdisciplinar. Eso sería una ventaja extraordinaria para todas las propuestas. ¿Tú, María? Yo creo que si estáis de acuerdo con esta última pregunta ha venido el pelo para cerrar la mesa con duda el desierto y el tanto por ciento de utopía que requiere la empresa. Yo quiero agradecer a la mesa de la Universidad de Canadá a la programación en esta mesa y a Enrique Villanfán, a Luria Rodríguez y a Esteban Romero Disociado de la dirección de Medialab su brillante y sobre todo muy relevante intervención. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.